Lo que vienen buscando desde hace tiempo se acabó, se acabó, se acabó el equipo de Seattle Es campeón de CONCACAF, Liga de Campeones Es el primer equipo que gana desde que está este nuevo formato Y claro, este es el momento que han esperado durante años, años y años en la MLS Este es el momento, van a escuchar ustedes la ovación cuando se levante la copa de campeón de CONCACAF Aquí está